www.achiras.net.es, el portal de Girón Estamos de pasada y bueno, nos quedamos para conocer la cascada El chorro Sí, muy lindo, la verdad que hermoso Y la verdad que el paisaje así selvático y la naturaleza es muy hermosa Sí, muy bonito Allí pasamos la noche, después hicimos un sendero Y en principio somos aventureros La verdad que siempre nos gustó viajar Cuando teníamos un trabajo estable allí en Argentina Todos los fines de semana que podíamos aprovechamos para conocer algún lugar Ya llevamos cerca de 10 meses y 16.000 kilómetros de viaje Bueno, salimos de Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Brasil Después Bolivia, después Chile, después Perú Y ahora recién hace 3, 4 días en Ecuador Y la verdad que cada pais tiene sus particularidades En general, lo que más nos atrapa, más allá de los paisajes que han sido muy variados Es el contacto con la gente Tener contacto con la gente del lugar Que por ahí te inviten una taza de té o una fruta Y el contacto es lo mejor que nos ha pasado Muchas veces creas lazos muy buenos Este viaje se financia a través de... Muchas veces buscamos trabajos cortitos, de días, semanas, un mes O vendemos artesanías que tenemos en nuestras elaboraciones Pulseras, atrapasueños, maceta para plantas, pintada a mano, llavero, imanes, calcomanías Y muchas veces también el viaje se financia con... La gente es como que entiende tu sueño Y se proyecta en tu sueño y te ayuda El vehículo es una Volkswagen Combi Fabricada en Argentina en el año 86 Con su motor original Nosotros en el vehículo tenemos baño, cocina y nuestra cama Y en principio vamos parando en lugares que nos recomienda la gente Que son seguros Y bueno, el episodio más desagradable que tuvimos Fue un robo en nuestro propio país A pocas semanas de haber salido de viaje Por suerte fue nada, digamos Creemos que un año más aproximadamente Estaríamos en Norteamérica Es lo que pensamos hoy Ya que bien a Norteamérica, sea Canadá y Alaska En esta época es verano Y es donde podés conocerlo y entrar con el vehículo En invierno no podríamos Un añito más, por lo menos ahora en Ecuador Estaremos uno o dos meses visitando, conociendo Por ahora estamos haciendo esto, paso a paso Hoy no sabemos responder bien esa pregunta Si lo vamos a hacer como un estilo de vida O solo es una aventura de unos años Yo creo que tienen que... Una persona cuando es joven ya está bien formada Y creo que tiene que hacer lo que siente con responsabilidad Y sin molestar al prójimo Eso es lo ideal Hacer lo que sientan Sin molestar a los demás Y si ellos son felices Es fundamental Música Música Gracias por ver el video.